muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal como veis estamos ante un nuevo capítulo un nuevo episodio de racing neville ya tenemos las tres cabezas de perro así que con lo que tengo la munición de escopeta y la moneda y esto es con lo que me voy a marchar a intentar meter la cabeza de perro supuestamente al que hace este hija aquí quien la ha traído aquí el pavo supuestamente ya tiene que estar muerto se ha ido la vieja a dónde hostia se ha ido joder con la vieja paralítica tú venga que ahora sí tenemos la tercera cabeza vale o la caravana vamos a hacer algo por aquí es que da igual que estés dentro o fuera de la casa tío esto tiene todo muy mala pinta vale pólvora vamos a cargar las cosas vamos a ir aquí por una esquinita todavía no quiero entrar a la caravana tarjeta roja y tarjeta azul vale vale no hay nada más por aquí parece que no está cerrada por el otro lado vamos que voy a tener que entrar a la caravana sí o sí más polvora bien esa es la puerta donde he entrado yo vamos a intentar investigar la caravana vamos a intentar investigar la caravana si me cazan que me cazan fluido vale fluido con polvora y tenemos 13 balas por lo menos entiendo que esto estará vacío vale sí aquí es otro punto de salvado vale vamos a salvar antes de que pase nada lo primero salvar vale pistola rota pistola rota vale que podemos dejar aquí una de hierba la dejamos podría parecer que si tuviese un kit de reparación vale entonces esto lo dejamos de momento polvora también la vamos a dejar y nos lavamos esto es que hasta la caravana da puto asco tío a lo mejor es de Zoe vale vale el teléfono nos llaman ¿qué objeto quieres usar? 3 y 5 ¿será esto para las monedas? que teníamos antes tenemos 6 3 y 5 pues si tenemos 6 gastamos 3 no vamos a quedar con 2 prefiero gastar 5 y que me sobre una a ver sí 4 qué buena palguera estabilizador relaja los músculos y reduce el estrés te permite recargar con rapidez y el efecto es permanente usar vale tu velocidad de recarga ha aumentado vale esta incrementaba la vida me haría falta 2 monedas más tío aquí tenemos una hostias 9 una magnum otra cinta de vídeo vale parece que hay un suelo de curación es demasiado tarde para ellos vale pues parece que no hay nada más incrementa tu salud pero solo tengo 2 me haría falta una moneda más así que vamos a dejar de momento las monedas aquí que no creo que pueda meter esta otra ¿no? es moneda de defensa de momento vamos a no utilizarla vale vale pues sigamos investigando teléfono cierra gracias que necesitas de mi vas a ayudarme a salir si escúchame bien mi familia y yo estamos contaminados no puedo irme de aquí sin arreglarlo y mía tampoco ¿hay algún tipo de cura? El suero es la clave. Debería eliminar esa cosa del cuerpo. Solo si no estás en estado avanzado. Bien. ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido. Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja. Lo conseguimos. ¿Salvaría a Mia y nos iríamos? Sí. Y yo también. La casa está junto al agua. No tiene pérdida. Vale. Me dices que por fin me he cargado al viejo y ahora me va a venir la vieja. No sé. No sé qué es lo que tiene que ser. Por aquí. Buah, claro que es por aquí. Es la casa del segundo vídeo. Dios Vale, tengo escopeta Putas cucarachas Unición de escopeta 12 De pistola 23 Fuera puto mosquito Venga, no sé si pican o no pican Pero por si acaso Vale, tenemos aquí una puerta La foto de la casa What, chaval Oh, oh, oh No, 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 no Vete, 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 vete Fira la puerta Vale Por el momento no voy a entrar Vale, entiendo que al agua No voy a poderme caer Tendremos que investigar por aquí Es exactamente Creo que lo mismo Que el otro lado Estas arriba No subas Donde salió eso No, no, esto no se muere Esto no se muere Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ojos de puta Colegas Combustible sólido Munición de escopeta Me están dando Muchísima munición de escopeta Es una especie de patio trasero Pero hay otro bicho de esos Venga, fuera Venga, fuera Ahora que hay aquí Buah, aquí hay algo Boquilla de lanzallamas Hierba Vale Vale, parece que no hay nada más Eso está roto Es que si me acerco ahí Me van a atacar estos bichos Vale Vale Vamos a curarlos por si acaso Y si les pongo Y si les pongo un escopetazo Venga Venga Eso es que tenemos que tener el inventario a tope ya Vale Vamos a combinar el fluido fuerte Uniferencia de pistola Objeto inflamable de caerde con violencia Esto lo combinamos con esto No Si, munición para lanzallamas Vale No Este Vamos a combinarlo con este Vale Ya por lo más tenemos algún hueco más libre Ahí no ha entrado Vale 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 Hijo Puta Es como lo de los cuervos Chico Venga Mapa de la casa Vale Vale Paz picotazo a metido Hijo puta Mosquito Vale Vale Esto está vacío Aquí es donde estaba el cacharro este Parece que no hay nada más Van con la lanza llamas Vale Combinar con este Vale Y este combinar Con este Vale Ahora tengo lanzallamas también Lo de lanzallamas podré matar Imagino Que a los bichos esos Comisión de escopeta Fluido Vale Vale Aquí puedo guardar Cero Uh Bien Tengo un cabezón Vale Un momento Relax Ahora puedo llevar más objetos Bien Gua chaval Una fila más Está bien Está bien Está bien Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos dos de pólvora Hierbas Medicina Tenemos ya una guardada también Es decir Podríamos hacer con el fluido O bien Medicina O bien balas Yo creo que Mejor hacemos unas balas Lo combinamos No Vale Si tenemos 23 balas Vale Vamos a salvar E investigamos un poquito más Ahora ya que sé que aquí tengo un punto de salvado Ya voy un poco más Relajadito Por decirlo así Aunque me parece que ya enseguida Va a ser cuando empiece a padecer La vieja de los huevos A darnos guerra Eso es Esto es Ah Si Si Vamos a hacer Venga afuera Buah por aquí más Al sótano Vale Vale Como tenemos el resto de la casa De momento creo que ya he investigado ¿No? Venga Vayamos al sótano No quiero saber nada de ti No quiero saber nada de ti Respuestas Lo sé Lo sé Es verdad Y quería explicártelo Pero Yo no solo Solo recuerdo algunas cosas El resto se ha ido Ah Hermano ¿Te importa que me lleve a mamá un rato? No te quedes ahí Haz algo ¡Mita la llave! Joder Vale Por lo menos ya tenemos Otra moneda Bien Tenemos tres Puedo ya por la movida esa Y da un clic 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 Solo leo el cabezón eso Bueno por aquí no hay ningún cabezón No ¡Fuera! ¡De aquí! ¡No! ¡Chaval! No me he atacado a la vieja Por lo menos Vale Vale Ahora sí Voy a poner un sitio Vale Vale ¿Algún tipo de plano para construir un lanzallamas? Vale Ya lo tengo Ahora lo encuentro Vale Vamos a volver para atrás A ver si nos dejan Porque con esas tres monedas que tengo Yo me vuelvo a mi caravana Y me cojo la otra movida que tenía Vale 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 Aquí cogemos las monedas Vale Teniendo tres monedas podemos utilizarlas aquí Una Me ha salido la jugada cojo la jugada cojonuda Tu salud máximo ha aumentado Muy bien Vamos a salvar antes de nada Sí Vale 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 Venga Vamos a volver allí Y tenemos que ir donde estaba Buah Buah chaval que no tengo más lanzallamas Vale 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 Ahora sí que me lo haría más no sé si se estoy quemando vale, munición, munición, bien no hay nada más aquí ya, no me quede claro que no hay nada más porque eso se vuelve a reproducir parece bueno, si está ahí vale, vamos a utilizar aquí esto es la araña, que ya la utilizamos antes ah, sí creo que es, ¿no? vale, Ristan, céntrate ahí está pero la vieja ya está deambulando por la casa vamos a la jodida vamos a ver a dónde nos llevas por aquí ahora joder, 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 joder tus gusanos qué asco, tío en fin, me están quitando vida los cabrones vale, mira, un poco de hierbita escaleras para arriba vale, antes de pulsar eso por ahí podemos escaparnos para abajo, ¿vale? ¿qué objeto quieres usar? aquí hace falta el mecanismo vale esto de aquí arriba cuidado, vale esto está cerrado nos hace falta la llave tres cinco estimulantes, vale esto es para buscar más objetos, ¿eh? mira un cabezón vale fluido vale aquí he cogido la manivela parece que no hay nada más vale vale venga vale no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer, chico estamos tontos o qué joder, ya la ha costado vale la manivela vale vale vale, yo tengo plataforma que es de una parte de la otra bueno, claro puedo aquí poder ir yo y puedo ir ella entiendo, ¿no? vale por ahí salíamos a guardar y la otra de guardar la teníamos arriba atravesando una, dos no una a la derecha y antes no me ha dejado ya entrar en una no 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 ¿Está ahí? ¿Está ahí la cabrona? ¿Está ahí? Voy a volver a ir por aquí Me estoy yendo, me estoy yendo No me jodas, ¿eh? Me estoy yendo, por aquí tú no vas a venir Hija puta, tío ¿Y si lo hago que pase por aquí ¿Luego puedo quitar la manivela? No Ojalá he podido tirar al agua Ojalá he podido tirar al agua Vale, pues está por ahí ¿Estás buscando? No 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 fluido químico, no tengo espacio, vale pues vamos a utilizar uno de los fluidos que tenemos con unas hierbas vale, pero tampoco me hace espacio porque no me oculta los botiquines, que cabrón bueno, pues me curo con este vale, así recupero la vida y ya puedo coger el fluido este vale, por ahí he ido al sotra vamos a ir al comedor estoy me ha pillado venga, coño vámonos, vámonos, vámonos vámonos, que ahí está la paga aquí no creo que venga, ¿no? hija de puta se enzuna estoy sin munición de lanzallamas ya que mal me lo he hecho yo ahí ahí hay algo, vamos a ver no, no, vete, 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 que nos van a joder nos van a joder vivos ganzúa vale, espera, vamos a utilizar uno de estos combinado con este y usamos este no lo puedo creer, chico vale vale pido, combinar combinar con nada tenemos solo cinco, tío tenemos que acabar con el cacharro no, no me ha dado el tiempo no me deja, no me deja corre, hombre, corre ahí me hace falta otra manivela para poder hacer aquello otra manivela para poder hacer aquello eso no le haces nada tampoco fundes la luz ni nada Joder, si te estoy dando, chicos Me van a matar, me van a matar Me van a joder Para que me jodáis vosotros Me jode la vieja, eh Para que me jodáis vosotros Me jode la vieja Lo he dicho, para que me jodáis vosotros Me jode la vieja Pues va a ser lo siguiente que hagamos Vamos a intentar ir con la manivela Romper el nido de el nido que teníamos aquí El nido que tenemos aquí Que hay un nido para poder pasar con una plataforma Y a ver a donde nos lleva eso Así que eso va a ser El siguiente game play La siguiente partidita Y a ver que tal se nos da Así que Un saludo Y hasta otra